Bueno, mi gente, en el video de hoy le estaré haciendo una broma a mi hermanito, a mi hermanito pequeño. Ahí yo empezaré así. Como que tengo un demonio montado, a ver lo que él va a hacer. ¡Malfoy! ¡Malfoy! Pero tú estás jugando a un huevo, ¿no estás aquí? ¡Oye, miércate! Se le funciona. Esta broma va a ser fácil y sencilla. Yo no sé lo que él va a hacer, no sé si vaya a jugar, no sé lo que vaya a hacer. Así, en este video yo lo hago para ver su reacción, a ver lo que él hace cuando yo me ponga a disque mala. Vamos a ver lo que pasa. ¡Suscríbete! 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 Estoy enfermo... Y una patilla! Estoy enfermo! Una patilla... ¡Una patilla! ¡Una patilla! Estoy enfermo... Ya tengo yo? Una patilla... Estoy muriendo... Ay no estoy muriendo... ¡Una patilla! noch wasir y ah ya ¡Suscríbete al canal! 2 ah ah ¡No! ¡Que va a meter aquí! ¡Que va a meter aquí! ¡Una patilla! ¡Mario, ya vía y ya ven! ¡Aquí! ¡No! ¡Está muriendo! ¡No! ¡No me voy! ¿Tú estás jugando a un huevo, no es así? ¡Mario, tú estás jugando a un huevo, no es así! ¡Mario, tú estás jugando a un huevo, no es así! ¡Mario! 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 ¿Qué pasa? Me gusta jugar a un juego ¿Eh? Me gusta jugar a un juego ¿Ve para mí? Espera No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.